Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. El Arma de Dios es un espagueti western italiano israelí del 76 que está dirigido por Gianfranco Parolini, protagonizado por Levan Cliff, Jack Palance, en donde Palance interpreta a un grupo de bandidos, ¿no? Y Van Cliff hace un doble papel. En esta película vas a ver a los gemelos Van Cliff, podríamos decir, en donde va a aparecer como un sacerdote y un pistolero reformado. Hay un chico que va a interpretar, digamos, lo que va a unir a estos dos hermanos, ¿no? Que es un tal Johnny, que es un niño que no tiene padre y que trae al pistolero reformado a la ciudad para vengar el asesinato de su hermano. Acá van a encontrar un Levan Cliff de cura, yo me he matado de la risa, y un Levan Cliff pistolero. ¿De qué trata? Bueno, un día tenemos a Jack Palance que está con su pandilla, ¿no? Después de matar y atacar y hacer de todo, ¿no? El personaje de Jack Palance es un personaje, un villano que es muy plano. Es malo porque es malo, porque es ambicioso en realidad. Y llega a Juno City, donde el padre John, que es Levan Cliff, es el sacerdote de la iglesia. Y la pandilla va a la ciudad, mata un hombre por la espalda, abusa de una mujer, abandona la ciudad, solo para ser atrapados por el padre John. El padre John va tranquilamente, cuando están durmiendo, y les quita las armas. Y después él lo quiere llevar al tipo este que mató y abusó de una mujer. Y cuando la pandilla va a atacarlo, el padre John no tiene ni un arma, no tiene nada. El padre John fue así nomás. Pero ninguno de los bandidos se despertó cuando el padre John lo fue desarmando. Después te van a explicar un poco, o para darle un poco más de contexto al padre John, pero el padre John está loco. Se lo lleva a este tipo, porque está este chico disparando como que hubieran soldados afuera. Entonces los bandidos no saben si están rodeados y se quedan quietos. Los lleva al pueblo y obviamente estos vuelven, matan al padre John y toman posesión de la ciudad. Están esperando una caravana que va a pasar. A todo esto, nuestro chico, Johnny, queda mudo ante el asesinato sobreactuado de Levan Cliff. Van a haber muchas sobreactuaciones, esta película es como una telenovela. En donde va muriendo de manera muy intensa Levan Cliff. Yo me reía porque decía, uy, qué culebrón que se está mandando, qué culebrón. Pero te da lástima, te da lástima, porque es un buen tipo. El padre John anda siempre con su Biblia, saliendo a recibir a los feligreses y mirando. Y es fusilado prácticamente el pobre padre John. Escondidos, ¿no? Todos estos pandilleros, ¿no? Johnny Escapá, de algunos de los pandilleros que los persiguen, logra matar a uno. Que en realidad no lo mata, sino que lo deja con las piernas fracturadas. Llega a México corriendo. Y intenta hablar con un mudo que le da un tortazo y lo deja en el piso. Y le dicen de que Luis, que es el nombre del pistolero, se encuentra en un pueblo, ¿no? Va a buscarlo y se encuentra de que tiene una hija. Y él no puede hablar. Y le hace un dibujito de que mataron a su hermana. Y Levan, horrible el dibujo. Pero, nuestro amigo, digamos, Levan Cliff, tiene poderes de interpretación. Interpreta, mataron a mi hermano. ¿Cuándo lo mataron? Bueno, tengo que volver. Y vuelve con Johnny. No sé por qué vuelve con Johnny, pero vuelve con Johnny. A todo esto, la madre de Johnny está preocupada por Johnny. Dice Johnny, es tu hijo, le dice Jack Palance. Y ahí descubrimos la historia de la madre de Johnny y Jack Palance. Resulta que en la guerra, Jack Palance abusó de esta mujer, la dejó embarazada y vino la bendición que fue Johnny. También nos enteramos en el camino de Regreso al Pueblo. En donde, digamos, Luis le explica un poco esta historia que tiene con su hermano. Y resulta que ambos eran muy buenos con las pistolas. Pero el que más, digamos, se entrenaba era Luis. Al punto de gastar las fundas de tantas veces que probaba desenfundar y enfundar. Usaba varias. Porque no le duraban prácticamente nada. Y el, digamos, el hermano, el padre John, decide en un momento cambiar su pistola por una Biblia. Y es el responsable de salvarle la vida a él. Porque, digamos, él, como Luis era un pistolero, lo quería matar permanentemente. Entonces, el padre John guardaba la pistola de Luis. Y fue el que le dijo, andate a un lado donde puedas empezar una nueva vida y alejate de esta vida. Que te va a terminar matando. Y es así como nuestro querido Luis decide, se asienta en un pueblo y tiene una bendición, obviamente, ¿no? Cuando llega, digamos, Lee Van Cleef decide vestirse como cura, hacerle cuenta de ese fantasma del padre John. Y perseguir a estos tipos. Pero no matarlos, sino seguir las reglas de su hermano. En honor a su hermano. Descubre, además, de que este Clayton, que es el personaje de Jack Palance, es el padre de Johnny. Y él se siente muy mal. Y hay toda una parte muy telenovelesca. Esta película está muy filmada, lo telenovela, ¿no? Y va y lo abraza a Johnny. Y no le dice nada, pero... Diciendo, uy, este hijo de la chinga es tu padre. ¿Qué vamos a hacer con esto? El pobre chico hace lo que puede, pero actúa horrible. Tengo que ser honesto, ¿no? Bueno, lo que va a seguir van a ser asesinatos, el fantasma del padre John nos está persiguiendo. Y, bueno, y obviamente van a haber asesinatos hasta la gran pelea final. La gran pelea final la van a tener que ver, si están interesados. Y, bueno, Jack Palance siempre hizo bien de malo, ¿no? Siempre hizo bien de malo, era... De hecho, la mayoría lo deben conocer como el malo de tango y cash, pero Jack Palance hacía de malo en un montón de películas y sobre todo del oeste. Una producción que está muy bien. Una película que es extremadamente entretenida. Y la pasé muy bien viéndola. Con un Lee Van Cleef que hace el papel de Lee Van Cleef, básicamente. No es lo mejor de Lee Van Cleef, pero es una película muy entretenida, con muy buenos lugares, está filmada. La pelea final es en una vieja misión abandonada. En donde hay un montón de tumbas. Bueno, el personaje de Jack Palance es despreciable. Es el ser más despreciable, no respeta nada. Pero tampoco tiene mayor motivación que la ambición, ¿no? Y, de hecho, el final te muestra de que por lo único que él viviera por la ambición. Hay una parte cuando él se entera de que es padre, que empieza a gritar contento porque tiene un heredero. Pero es un heredero a todo lo que ha construido porque se ha dado cuenta de que no... No tiene nada. Tiene, sí, la familia Clayton, ¿no? Que son sobrinos. Pero, en realidad, suyo no tiene ningún legado. Y Johnny es la posibilidad de un legado, independientemente de que no lo conoce a él. De que es producto de un abuso. O sea, el pobre Johnny. Y, por suerte, Johnny nunca se entera de que él es el padre, ¿no? Cuando le va a decir de que es el padre, se muere. Y nadie dice nada. Se miran con la madre como diciendo, No, acá no, no, no. Acá no hablamos. Le fue a decir y se murió. Y va a quedar ahí. Así que Johnny al final no se entera de básicamente nada. Y muy bueno. La banda sonora es más o menos. No es lo mejor, pero tampoco es lo peor. Lee Van Cleef es un placer verlo. Lo he visto ya en varias películas que se las voy a ir trayendo. Y realmente son muy entretenidas. Es una película que prácticamente dura muy, muy poquito. Es una película que dura 94 minutos de 1977. 1977 fue lanzada en Estados Unidos. Pero fue producida en el 76. Esta película fue producida por Golan Globus. Que es una productora decente. No dice que es la mejor productora del mundo. Porque no lo era. Pero era una productora decente. Y que valía bastante la pena en su época. Yo vi una película de Golan Globus. Sobre todo en los 80. Y sabía de que iba a tener acción. Y que me iba a entretener. O sea, el entretenimiento estaba asegurado. Y la calidad era lo mínimo que le pedías en esa época. Así que no hay mucho más que decir de esta película. Recomendárselas. Espero que lo puedan... Espero que lo puedan disfrutar. Espero que quien la haya visto. Comente qué les pareció. Si les gustó o no les gustó. Saludos a todos. Y nos vemos en la próxima. Adiós.